El avión presidencial José María Morelos, comprado en sexenios anteriores, aún no ha logrado ser vendido ni salir en rifa, por lo que el gobierno de México tendrá que seguir pagando el arrendamiento de la aeronave. Durante el 2020 y 2021 se suspendieron los depósitos anuales, que rondaban los 430 millones de pesos ante la expectativa de que se concretara la venta del Boeing 787-8. Sin embargo, al parecer nadie quiere el avión presidencial adquirido por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y usado por el exmandatario Enrique Peña Nieto. Es por ello que, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno solicitó 331.4 millones de pesos para continuar con el arrendamiento del José María Morelos.